Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy un youtuber, como mío no hay otro, la forma de hablarles, eso es lo más gracioso Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Diga, ¿tú o no tú? No, tú eres... ¡Vamos a la pesera! ¡Púrale papi! ¿Sabes qué? Vamos a ver mi sfera, este, miren, mira, 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 mira ¡Cuánto hormiga! Tienes que comprar algo en algo ¡Ay dios mío! ¡Púrale Jorge! ¡Que las voy a comprar todos! ¡Vamos recién! Saludad ahí, me quedas, me quedas regrandota mi vida ¡Vamos Jorge! ¡Llega los juguetes! ¿Vas a jugar o vas a avistar? ¡Vamos pa! Si vas a jugar, quédate aquí ¡Vamos pues, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Te quedas ¡Vente! ¡Pasar la puerta por aquí, salte rápido! ¡Vámonos! Mi gente bonita, este, buenas tardes el día de hoy, ¿verdad? Este, vamos a ir a avistar a mi suegra Ya tenemos tiempo que no la vemos Ya vamos casi como para toda la semana que no la vemos Este, esa es la ventaja, ¿verdad? Que tengo yo, ¿verdad? Que el, 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 el vivir al lado de la suegra Porque ya, ¿saben la cosa? Yo les voy a contar una anécdota que he visto Perdón, les voy a ver claramente Yo realmente viví otra vida, que casi no me acuerdo Pero eso es estar llevando la, 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 la hija que vaya a ver a los suegros Y no está lejos, es un enfado eso Siempre el yerno siempre va a, 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 a poner una cara de buena gente Y eso, 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 eso no está bien Yo aquí voy a, me voy porque mero me agrada ir No voy a ir Te gusta mero a ti, mero Mero, mero, yo, yo, yo soy que la tengo Vas más que yo Entonces, ándale Entonces, este, realmente es una cosa Yo le doy gracias a Dios que vivo al lado de ella Ahí, mamá, todas las fotos aquí Ahí, la luz del sol como que, a ver A ver Me decían tomar una foto y yo ya que sí Y que me la jalo para acá y dije En el bosque, subíme en el banquito Para no ver el chaparro ¿Qué tal la medida? Estamos bien ¡Ahí está! ¡Ay, qué guapo! Espera, pues bien Mi gente, sabe una cosa Estábamos aquí, pero Se me durmió mi guache Espera, pues, espera Ya no No tienen verdura No tienen verdura Están así como te gustan a ti, ¿no? Ya no vendemos Desperte ¿Está bueno o no está bueno? Vino a cenar Y aquí, me estoy platicando Mijo, tomame bien a vender Mi gente, buenita ¿Saben qué pasó aquí? No vinimos a cenar Pero, como aquí sí había muchas personas que estaban atendiendo Pero, mi guache se me durmió Pero, ya está despertando ¿Estás despierto todavía o no? Está despierto o dormido? Ya está despierto luego, a comer Vean ¿Estás dormido? Ya no Ay, qué malo Con la comida de volada, papi De volada ¿Ya no va a regresar para el otro lado? Ahorita no, creo que no O no sé, si me aburre No, me mudamos Ay, es que por suerte la pescó No, no me muda Están difícil Comen, comen Comen ¿Verdad? A lo mejor ya que me acostumbre El bien estar aquí, ya que Porque esta la calor que me... Ya que me acostumbro A lo mejor tampoco me lo voy Tengo y aire y con mucha más Si tengo, tengo, tengo un cuarto Pero tenemos que poner en el más Como la sala y... No, en el cuarto en la calor, estoy no más yo tengo ahí en febrero tengo el cuarto grande, me caminan cuatro camas, casi sin cuatro cuartos mira los fríos tan bonitos ahí, ese largo ¿es los que van en la pared? en el espíritu se llaman yo la verdad no por nada, tenemos un cuarto, yo cuando se quedó ella, no ocupo ni aire ni condicionado yo no, 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 es que me ha discusionado casi esto es lo que está comiendo bien yo no siento tan frío, un muslo, un muslo, un dorado y uno está quedando sin verduras ¿está bueno Napa? seguro, no hay mentiras ¿está bueno? ok, cómetelo eso ¿está dormido tú ya? ¿por qué estás dormido? no, se durmió desde que traía hambre ¿verdad papi? pero no los hayas de aquí, tú estás viendo un repuesito ¿están grandotes ya? si comen bien me suele la de comer bien y luego yo lo agarraba y no sé si le daba o no y le daba doble ¿y el otro mis zapatos? ¿se quedó con mis hijas ya? es que no suele o no, porque no, él nada más escucha la moto ¿cuántos niños tienes? tengo tres niñas y dos cuatitos los dos niños son gemelos ajá si, nada más escuchan la moto y luego corren se va mira este vino sin zapatos, soy un corno tengo una de 16, una de 14, 13 y una de 8 mira si me entretengo a poner mis zapatos si, no dice no, no, no se va a mí sí mira esta es una agua de melón esa fue la que despertó a Brady más ajá te voy a la agua pa no es mentira a ver empiece la boca empiece la boca jajajajaja nosotros estamos esperando la comida aquí todavía pero en la cena yo pedí un muro hey, pero cuántos vamos a ir a pagar todavía para el cherilino más yo pedí dos yo pedí dos bueno, por todos los muro y dos alas son cuatro pies de pollo pero ya llegué al guaxi y si llegaron ya y no me alcanzaron entonces yo usted compra actividad para que no se ponga mal así mi esposa también, yo no le hago ni que lave también yo aquí, yo lavo y plancho y todo no quiere que se me desmalgaste tampoco ajá cocinar, estamos peleando por cocinar estamos peleando así que se levanta sí, que se levanta temprana es el que cocina yo pongo la cocina y se me anizó alguien nos desmalga le ganas a madrugar sí, yo sé que se me cocina para cocinar vamos peleando en la cocina a ver que ayer fue a un chanchu y yo para la tortilla de ella no yo pongo la tortilla de cocinar pero el trato es que yo no iba a hacer nada yo le iba a hacer todo y creo que se lo olvidó Yo para la tortilla de bolada, papá. ¡Ey, ey! ¡No te damos! ¡No te damos! ¡Come! ¿Un té no dorado o qué? Tengo que comer con los dedos porque sea fascinado. Pero si no, no me sabe. Gracias. Oh, sí, porque si tiene hielo. ¿Qué anda te paga? ¡Buenos días! Ahorita es por la mañana. Vamos aquí al pueblo de Jugos a traer este... Comida. Comida. Vamos a traer el menú. Para darles de comer a los piones y para comer a nosotros. Ya sé que van a decir. Ay, ¿por qué te pones de comer? Ok. No quiero que mi esposa, no. Es que... Más rápido. No. A la hija. No. 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 Lo que pasa es que... Es mi cuñada que ya sabe que vende menudo el día lunes. Y lo hace muy rico, muy riquísimo. Entonces, este... Y vende tacos de cabeza de res. Entonces, me gusta ir los domingos, los lunes en la mañana. Me gusta ir a comer este... Menudo, ya sea, taquitos de cabeza. Mi cuerpo lo sabe. Mi cuerpo lo sabe. Pa. Pues se le va a tregar. Ey. Ay, yo que un taquito de cabeza. Ay, sí, papi. Aquí andamos con Aylin, con Aylin también. Este... Papá, yo quedo puro... Puro tacos de chivo. Ay, cosita chula. Vamos a... No, chivo no papi. Este, pero aquí andamos mi gente, este, vamos a ver ya que nos cerramos, oye, a ver, dice Marisol que estoy bien secudo, ya, fíjense, la escena que yo corro aquí es esta, miren, vamos a repetir la escena, vengo aquí yo, verdad, y yo veo cantando, verdad, le veo cantando una melodía bonita, yo para la garra, ella está allá leyendo los comentarios, ya, ahí te ves, ahí viene ella, pero no te vas cruzando de pierna, se cruzó de pierna, usted que iba a grabar, no te vas cruzando de pierna, se cruzó, y vengo aquí, yo con alguien también, verdad, tampoco te vas cruzando de pierna, también se cruzó de pierna, también, mira Eileen, como ella es la más hermosa, la más guapa, ella ya estaba así, ya lista, ajá, ahí está, no, 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 tu caminas mucho mi amor, por qué, andas listo cuando te vas al revés, también, las botas al revés, ¿Te gusta mucho estar aquí? Sí ¿Te gusta mucho México? Sí ¿No quieres ir para Dallas? No ¿Ah? Ah Ay, me da Pa ¿A poco tú quieres una pila? ¿Eh? ¿A poco tú quieres una pila? Tu mami la quieres Tú Tú también No, pero más ella Es para mí, para ti No, pero tú mami la chichi Es que es una pila No ¿Sí? Es para ti, para mí, para ver ¿Tú vas a lavar clases? No, la voy a la mano también Ah, bueno, sí ¿Verdí sabes que la pila es para lavar clases? Sí Esa parte la fuimos a calle Valderrama y no la encontré Estaba cerrada la tienda Donde vienen ese tipo de cosas Mi señora ya la tenía Y dije que la hija Que la han prestado ¿Eh? Ok ¿Entrevista? ¿No? ¿Entrevista? ¿Entrevista? ¿Me haces despacio? ¿Eres bueno? Pero ahora sí ¿Me haces despacio? ¿Entrevista? ¿Puedes hacer preguntas tú? ¿Qué te estoy preguntando? Pregunta a mi gente ¿Y le habla a mi gente? ¿Y le habla a mi gente? ¿Cómo estás? ¿A los...? Ok Ok Ahora pues ¿Cómo estás? ¡Habla! ¡Habla! ¿A mi gente? Abrí me estamos trabajando en las divas y y y y y y y y No te ríes mucho, gracias. ¡Hála listo! 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 ellos quieren dejar la bala. Nos agarren dispuestos. Pero bueno, la cosa es esta. Le digo que yo les dije a Knispi, verdad? A Knispi me pidieron y dije, cuando todavía me chivineé mi pila. Y ya se que mucha gente dice, ah qué chico es esa pila. Pero aquí en Estados Unidos, una pila es toda, aquí. Ajá. Allá para todos que dicen que la pila, que cómo juego con la pila, ojalá no me vaya a ahogar en ella. me van a ver todo el tiempo porque mi vieja no empieza a lavar ni un trapo y un plastic si mi amor puedes pedir dos lavaderos uno izquierdo y uno derecho y yo le dije a mi esposa que un día pues un chile con huevo siempre prometo a mi Dios Padre Santo que no me hace falta y todo aquel que no tenga hambre también que venga si de verdad yo me estaba preguntando a mi me dijo 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 Ramiro dijo tu has tenido amnes dijo un día esto pasó la mañana dije si hermano yo he pasado amnes y no por dinero ni por nada porque fuiste a comer y yo que no 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 empieces con las ensañas y este estamos hablando de ese caso entonces dije hermana te acuerdas cuando tu vendías de cena que yo cuando tu dejaste de vender de cena fue a mi a mi me pedas un duro golpe grande porque ella tenía dinero me vendía y ella me daba de comer me daba de cenar siempre si tu estabas segurito allí si hiciera algo allí le hiciera algo y me daba de comer y luego cuando yo alcanzaba allí me iba segurito a un es más cesto el color del taxi un tope huera verde tapado allí casi me dejaba para mi allí la verdad ya es de tostadas me llenaba con eso por eso mi gente sabe una cosa no se desesperen no se renieguen jamás en la vida porque tipo de comida comen cuando uno tiene hambre se llenan con cualquier cosa uno lo que quiere es echarse algo en la panza no mas yo tenía dos tipos de hambres hambres a veces de comida y a veces hambres de mi familia y esa hambres de familia es la que mas pega mas duele porque te acaba del estomago y te acaba del alma del corazón pero gracias a Dios yo que que Dios me ayudó no me voy muy bien no me voy muy bien Dios me ayudó y me trajo mi familia para acá y primeramente le doy gracias a Dios y nunca me voy a cansar yo le doy gracias a ustedes porque ustedes también fueron un pilar algo mucho mucho muy grande en mi vida sin ustedes yo jamás lo voy a lograr y saben que voy a decir una vez más ya me he enredado ya me he enredado aquí déjame que me discuta bien déjame que me discuta bien déjame que me discuta bien fíjense que no hay nadie mas importante que ustedes ustedes como estábamos hablando con mi amiga allí donde buscamos amigos ustedes son un amor para mi es verdad porque yo a ustedes los puse de testigos sobre mi caso mio para que dije yo quiero ser famoso para que mi vieja se venga para acá entonces me vine por eso así que lo que yo pensaba si no van a decir ah entonces por eso se vino no 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 soy famoso que luego malinterpretan esas cosas pero ok no soy famoso así a mi mente eso no me da y me lo va a quitar de la mente yo quiero ser una buena persona más que nada es lo importante que mucha gente viera y sea testigo que yo estaba haciendo las cosas bien para mis hijos por eso igual yo te vas a dar más suyo que contaba conmigo pero voy a decir por qué porque tienes tierra ajá porque tienes tierra mi vieja es una buena madre no voy a decir que no una buena esposa no sé si es buena hija porque es una buena esposa pero yo quiero dar la gracia a todos ustedes como les digo ustedes son algo muy importante aparte primeramente dios como les digo y van a decir ah como joder gordo que ya me enfado con el tema pero igual si llega alguien nuevo que sepan que yo soy agradecido y nunca me voy a cansar de decirles que gracias a todos de uno por uno hasta el niñito allí todos y a otra cosa este oye yo antes no podía oír chillar así yo ahora corría mejor eso ajá si mejor te voy a contar la historia pues acerca de la gentilidad mira un saludo a todas las lunas que acaban de llegar a mi canal yo corto eso es privado miren cuál es la ceja de la luna aquí si tú me quitas esa ceja es como si me quitabas mi encanto de verdad estas cejas aquí no es que este viejo eso no es nada mi gente me las tienen que quitar porque tienen que tener unas cejas eso es como como este chente pero nunca me llame un cobarde dame el secas cejas para la caneta a ver a un secas cejas en el no la guarda no mami no mi amor va a ser como la de esa no quítame la caneta no mami quítame la caneta felicidad de verdad es broma es verdad es más que felicidad la que tengo todo el mundo en el lado y una niña arriba cuidado porque no puedo dejar cuando ando bañando ahí no o no 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 no